¿Qué es la historia de la empresa? Para estar en donde estamos siendo uno de los principales productores de neumáticos de este país. Pero además valga decir que nuestras llantas, tal como lo dice nuestro eslogan, es la única llanta 100% mexicana con calidad mundial. Actualmente tenemos producciones, digamos, superiores a las 17.000 llantas por día, pero hemos llegado a tener picos de producción cuando el mercado así lo requiere de hasta 22.000 llantas al día. La producción histórica de nuestra planta desde prácticamente enero del 2005, que es cuando reabrimos la fábrica, es de poco más de 47 millones de llantas. La gran mayoría han ido al extranjero, a Estados Unidos, Centro Sudamérica, y bueno, creemos que somos una empresa que debe ser orgullo para México y los jaliscienses también. Iniciamos operaciones precisamente en enero del 2005. Entonces, bueno, iniciamos para rehabilitar la planta después de haber estado parada durante más de tres años. Fue muy complejo, pero prácticamente cinco meses después ya estábamos iniciando la producción de neumáticos en nuestra planta. En aquellos años con llantas convencionales todavía había una tecnología más atrasada que la que actualmente contamos, porque obviamente nuestra empresa, nuestra cooperativa, preocupada por el desarrollo y por la innovación en esta industria tan cambiante, bueno, tuvimos que hacer, digamos, cambios radicales en el tema tecnológico para adquirir equipos de tecnología de punta, que son los que actualmente mantienen a la empresa a flotar.